Ahora les voy a hablar, aprovechando que estamos en el prestigioso mar del Pacífico, de las grandes propiedades, riquezas, variedad de animales que hay en este prestigioso mar. Como se puede confirmar, dice que hay una variedad de mamíferos en cantidad 4,381, 12.1% de porcentaje. Aves hay 9,271, 11,2%. Reptiles hay 8,238 reptiles, 9,76%. Ranas y sapos 4,780 en cantidad y el porcentaje es 7,055. Peces, 27,977. Peces, 9,062%. Luego tenemos 100 pies, 1,000 pies, 15,200. 3,85%. Arañas y alacranes 92,909, 6,6%. Inceptos 915,350, 5,23%. Cangrejos y camarones 44,920, 11,99%. Estrellas y erizos 7,000. 7,19%. Caracoles y alacranes 93,195, 4,40%. Lombrices y gusanos marinos 16,500, 844%. Rotíferos 1,800, 16,83%. Gusanos planos 20,000, 2,75%. Merduzas y corales 10,000, 3,18%. Esponjas 5,500, 4,87%. Eso más o menos es la abundante riqueza que hay en este prestigioso mar. Y hay muchas especies que se han extinguido. Y hay otras especies que todavía subsisten. Por eso es de suma importancia la preservación, la conservación, la limpieza, tantas cosas que se necesitan para mantener las futuras generaciones en el mar de las especies marinas. Entonces, pues desde aquí un llamado a todas las personas que lo más valioso dice que es preservar lo que ha sido dado. Entonces, pues hacemos un llamado a ser parte de la preservación de estas riquezas marinas desde el océano pacífico. Deseándoles lo mejor, salud, dinero, amor y bendiciones por la eternidad.